Bueno, yo, si me permitís, creo que estamos a distancia segura. Me voy a quitar la mascarilla. Estamos al aire libre también. Pues, lo primero de todo, ministra, presidente de la EOI y secretario general de Industria, directora general de la EOI, alumnos, profesores y a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Quería empezar agradeciendo a la EOI la oportunidad de ser la madrina de esta promoción tan única y tan especial. La verdad es que es un verdadero honor y un orgullo estar aquí hoy. Y viéndoos ahí sentados, la verdad es que es una mezcla de emociones, ¿no? Pero quiero empezar dándoos a todos la enhorabuena, felicitándoos. Porque la verdad es que es un día de fiesta, ¿no? Es un día de celebración. Es un día para que de verdad disfrutéis lo que habéis conseguido hasta este momento, que es mucho, que es mucho. Con lo cual, enhorabuena y felicidades a todos por cursar los distintos programas que Nieves ha dicho anteriormente, de sostenibilidad, en el entorno más técnico también, el programa ejecutivo de transformación digital, blockchain, big data, inteligencia artificial, bueno, y otros que no me quiero olvidar, pero que sé que habéis hecho algunos más. Y luego también, aunque sé que no están aquí, no quiero dejar de felicitar y de dar la enhorabuena a aquellas personas que os han acompañado en esta etapa, porque no podemos hacer las cosas solo. Con lo cual, quiero felicitar a vuestros amigos, a vuestros profesores, que he visto alguno por aquí conocido, como yo fui alumna, exalumna de esta escuela, y como no, a vuestros padres, a vuestras madres y a todos aquellos familiares que os hayan arropado en esta etapa, porque como madre puedo decir que sufrimos con vuestro sufrimiento, pero también nos alegramos con vuestras alegrías. Y como os decía, es una mezcla un poco de sentimientos y de emociones, porque aunque no os lo creáis, yo no hace tanto que me gradué en la universidad. Y hace menos, hace tres años, que hice el programa de transformación digital aquí en la escuela. Y casualmente, mi hija tiene 23 años, ella se ha graduado hace solo dos semanas. Hemos estado en la ceremonia de graduación, con lo cual imaginaros el orgullo también de madre que he sentido. He estado como en las dos partes. Y creedme si os digo que estoy casi al 100% segura de lo que pensáis, de lo que estáis sintiendo. Porque por un lado, al menos lo que yo recuerdo, era emoción, he terminado, he conseguido cierto orgullo de haber terminado mi carrera, mis estudios, pero por otro lado, cierta incertidumbre, cierto miedo. Habré jugado bien mis cartas, habré estudiado todo lo que tenía que haber estudiado, me habré esforzado lo suficiente para ahora, cuando salgo al mercado laboral, de verdad tener oportunidades. Y esto se lo repetía a mi hija hace dos semanas y me decía, ya mamá, pero hay una diferencia. Yo salgo en un entorno de pandemia, porque es donde estamos. Pues fijaros, aún así, lo que yo veo como directiva de una multinacional como Xerox, sigo siendo muy positiva. Y os voy a contar, voy a intentar contar por qué. Si echamos la vista atrás, y no tenemos que ir a ningún evento en concreto, pero de todas las crisis del mundo, de las crisis empresariales, las crisis sociales, las crisis económicas, siempre han venido acompañados por un periodo de transformación profundo. Siempre. Y lo que era válido hasta ese momento dejó de ser válido. Pero, sin embargo, se abre un abanico de oportunidades tremendo. La diferencia quizá que yo veo de aquella época, de épocas anteriores a la nuestra, es que ahora necesitamos, tanto en lo social como en lo profesional, talento versátil, talento diferente. De verdad que talento que sea consciente de la realidad en la que vivimos, la sostenibilidad, la diversidad, es un talento muy diferente al que se necesitaba anteriormente. No sé si habréis visto algún estudio, han salido miles después de la pandemia, pero yo quiero dar un dato de una consultora americana, McKinsey, que es muy conocida. Y McKinsey, entre otras cosas, dice, el 70% de las profesiones del futuro todavía no se conocen. Fijaros, el 70% de las profesiones del futuro no se conocen. Lo que está claro es que se va a necesitar un talento diferente. Entonces, en este contexto, imaginaros, me llama la EOI y me dice, oye, Mariola, ¿quieres? Y yo dije, oye, claro que sí, no podía decir que no. Pero empecé a preguntar, empecé a preguntar a mi familia, a mis amigos, a colegas, y entonces recibí todo tipo de consejos. Mariola, tienes que ser graciosa, y la verdad es que lo de graciosa no es parte de mis fortalezas. Ya lo adelanto por si alguien espera un chiste, no lo voy a hacer. También me decían, tienes que emocionar, tienes que transmitir algo que les pueda servir a ellos de cara al futuro. Entonces, pensando, técnicamente, estáis todos muy bien preparados. Habéis pasado por esta escuela. Hasta llegar aquí, imagino el esfuerzo que habéis tenido que hacer con otros estudios. Con lo cual, yo ahí tengo muy poco que aportar. No quiero hablar de transformación digital. Creo que algunos de vosotros a lo mejor sabéis hasta más que yo. Bueno, con lo cual pensé, si yo estuviera sentada hoy ahí, ¿qué querría escuchar de una persona como Mariola, una ejecutiva que entró hace 24 años en la compañía, que ha tenido muchos puestos y que ahora está en la presidencia de Seros, con los otros puestos que Nieves ya explicó anteriormente? Pues lo que me gustaría que me contara, o me encantaría saber, es qué me diferencia, cuál es mi valor, cuál sería vuestro valor a la hora de encontrar o a la hora de salir al mercado laboral. Porque realmente, técnicamente, estáis más o menos todos muy bien preparados. Pero, ¿qué os va a diferenciar? ¿Qué va a hacer que una empresa diga, mira, tú sí y tú por ahora no? Pues la verdad es que lo que os diferencia es realmente vuestros talentos. Que esto se dice muy así. Lo que llaman los ingleses los soft skills, ¿no? Que al final de soft, de suaves, no tienen nada. Son las más complicadas. Y quería contaros cómo una empresa, como la nuestra, como la mía, Xerox, no es mía, pero una empresa que la siento mía, busca en el talento, busca en los profesionales, tanto en los que tenemos dentro como en los que estamos reclutando de fuera, ¿no? Y lo quiero contar a través de tres talentos que a mí me han acompañado a lo largo de estos 24 años. Pero quiero dejar una cosa clara. El talento se trabaja. Si alguien piensa que, bueno, tiene un talento excepcional y que ya se puede relajar, el talento se trabaja. Entonces, lo que yo voy a contar ahora no es que Mariola nació con estos talentos y fíjate que bien, no, no. Es un tres talentos que he desarrollado, obviamente, gracias no solo a que yo tenía ganas de hacerlo, sino gracias a mi compañía, Xerox, que me ayudó a hacerlo, gracias a amigos, gracias a mi marido, a mi hija, a mi familia, a mis padres. No soy yo sola, pero de verdad que el talento se trabaja. El primero, que no tiene por qué ser el más importante, pero el primero es la resiliencia y la gestión del cambio. Pero yo iría más allá y hablo por experiencia. No hablo tanto de la gestión del cambio como gestión del cambio. Hablo de cómo maximizar el cambio, de cómo innovar en el cambio, de cómo crear en el cambio, de cómo de verdad crecerte en el cambio. Hace unos minutos teníamos una conversación y de verdad que eso es lo que de verdad diferencia a un profesional de otro. Os voy a contar una anécdota personal porque yo creo que ilustra bastante. Hace como 11 años, mi familia y yo, somos una familia pequeñita, es mi marido, mi hija y yo, porque en ese momento no nos llevamos a nuestro perro, hicimos el camino de Santiago. Nos prometimos, por una serie de circunstancias personales, hicimos desde Roncesvalles hasta Santiago, 800 kilómetros andando, os lo recomiendo. Hicimos muchísima preparación previa, os podéis imaginar, 800 kilómetros caminando. Yo no los hago todos los días. Hicimos una planificación exhaustiva, es decir, dónde íbamos, las etapas que íbamos a hacer, cuántos kilómetros cada día, los hoteles, hasta dónde íbamos a comer en muchos sitios porque nos habían hecho recomendaciones. Empezamos el camino y al quinto día, al quinto día, las piernas dijeron, me da igual tu planificación, es que no puedo más. Nos dolían partes del cuerpo que yo ni recuerdo, no sabíamos ni que teníamos. La lectura que puedo hacer de ese día o de esos días, porque fueron 31 días, es que al final teníamos una limitación de tiempo. Teníamos que llegar a Santiago en 31 días. No teníamos ninguno más porque teníamos que volver a nuestras obligaciones cada uno. Y al final lo replanificamos de tal manera que llegamos a Santiago en el mismo tiempo, pero de manera diferente. Hubo días que tuvimos que hacer más kilómetros, pero claro, según íbamos ejercitando, porque no era la práctica, era el ejercicio que íbamos haciendo según íbamos caminando, lo que al final nos permitió que hubiera etapas que podíamos hacer mucho más kilómetros de los que habíamos planificado inicialmente. Eso es lo que quieren las empresas actuales. Quieren que los talentos, las personas que forman parte de las organizaciones, tengan esa capacidad de crecerse ante la adversidad. Pero no solo la adversidad, incluso en estados normales, la capacidad de estar cambiando, evolucionando, creando, innovando. Es súper importante pensar. Cuando nos mandaron, bueno, nos mandaron, nos dijeron tenéis que quedaros en casa porque la situación era realmente para quedarse en casa. Empresas como la nuestra mandaron a todo el mundo a casa, de la noche a la mañana. Nosotros tengo que decir que en Xerox las políticas de teletrabajo llevamos mucho tiempo, pero es que esto no era teletrabajo. Esto era trabajar desde casa, todo el mundo. Y nosotros damos servicio a empresas esenciales como hospitales. Es decir, tuvimos también que lidiar, y aquí está la directora de Recursos Humanos conmigo, tuvimos que lidiar con el miedo de la gente, miedo. Miedo de los técnicos porque tenían que ir a hospitales. Y de verdad que ahí es donde vimos la grandeza de las personas, del talento, de los profesionales, y cómo marcan la diferencia. De verdad que esto es algo que buscamos activamente las empresas. Lo segundo, de nuevo, que no tiene por qué ir en este orden, pero lo segundo es la colaboración. Y estoy segura que aquí todo el mundo dice, ah, yo soy empático, colaboro fenomenal, esto bueno, aparte es un tópico, Mariola. Pues no, porque la colaboración, bueno, primero en Xerox tenemos un dicho que es si quieres llegar lejos, ve solo. Perdón, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos y de una manera consolidada, hazlo en equipo, hazlo en colaboración con otros. Y la colaboración no me refiero solo a trabajar con aquellas personas que nos es agradable trabajar, porque no nos vamos a engañar. Como profesionales, nosotros tenemos química con algunas personas, y muy poca con otras. Pero da igual, tenemos que obligarnos a trabajar absolutamente con todo el mundo. La diversidad es muy importante y enriquece al equipo. Y la diversidad normalmente, últimamente, lo que oímos es diversidad de género, que sí, también. De hecho, Xerox ha tenido dos CEOs mundiales, y bueno, y con toda mi humildad yo puedo ser también un ejemplo. Estoy en la presidencia de Xerox España y no hay tantas mujeres en el sector tecnológico. Pero no es solamente diversidad de género, diversidad de edad. Hay que balancear las edades de las personas que están en las compañías. No es solo la experiencia, tampoco es solo la juventud. Hay que buscar el término medio. Es la diversidad de cultura. He tenido la grandísima suerte de liderar equipos a nivel mundial. Vosotros sabéis lo que es trabajar con un alemán, americano, inglés... Bueno, se aprende muchísimo, pero es un reto importante. Es la diversidad de opinión. Porque también, una vez que formas estos equipos, yo me obligo a formar estos equipos. Pero de verdad os lo digo, me tengo que obligar, porque la tendencia natural es a trabajar con quien te es más sencillo. Yo me obligo. Y hay personas que hay veces que digo, ¿en qué hora? No, no. Broma, ¿no? Pero, sin embargo, estas personas suelen ser las que a mí me hacen pensar de otra manera. Las que me hacen, como dicen los ingleses, esto de la extra mile, ¿no? El ir más allá de lo que a lo mejor, si no tuviera nadie retándome, no lo haría. Con lo cual, la colaboración es crítica. Hubo un libro, para quien quiera leerlo, se llama Multiplier. Y yo tengo que decir que cuando leí este libro, en los múltiples cursos de desarrollo que he realizado a lo largo de mi vida, cambió, bueno, cambió, influyó mi estilo de liderazgo. Porque este libro te habla exactamente de lo que acabo de decir, la importancia de la diversidad dentro de los equipos de trabajo. Bueno, y por último, la tercera habilidad, que hay más, pero estas tres para mí son las que de verdad estamos buscando hoy en día las empresas, es la curiosidad. La curiosidad desde el punto de vista que no demos por sentado que lo sabemos todos. Del que lo sabemos todo. Yo me he encontrado con profesionales que no escuchan, porque se creen que lo saben todo. Es que es imposible, es que no es verdad. Esos profesionales no van a evolucionar en la vida. Se quedarán o en el mismo sitio o van a retroceder. Tenemos que ser curiosos, como cuando éramos pequeños. Yo tengo sobrinos, porque mi hija ya tiene 23 años, pero yo tengo sobrinos, que lo prueban todo, todo se lo llevan a la boca, que sabéis que es su manera de aprender. Yo no pido tanto a mis equipos, pero lo que sí que pido es que miren a las cosas con ojos curiosos. A lo largo de mi carrera a mí me han propuesto muchos retos y no todo el mundo ha dicho que sí, porque no todo el mundo tenía la curiosidad de saber que era eso, ni la curiosidad de experimentar. No es bueno ni malo, pero la curiosidad nos mueve a ser mejores cada día. Hay una frase que yo, lo siento, odio, que decía mi abuela, a la que quiero un montón, la curiosidad mató al gato. Y yo creo que eso es mentira. La curiosidad hizo más listo al gato. Por eso el gato tiene siete vidas y sobrevive. Con lo cual, de verdad, os insisto e incito a que seáis curiosos, que seáis tan curiosos como son los niños. Y por ir concluyendo, permitidme que recuerde una cita de un profesor que se llamaba Peter Drucker, que es una persona cuyas ideas realmente ayudaron a crear la idea que hay hoy en día de empresa dominante. Y permitidme que lo lea textualmente. Peter Drucker decía, Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna decisión valiente. Y yo añado, donde hay una decisión valiente, siempre hay un profesional con talento. Queridos alumnos y alumnas del EOI, os animo a que seáis muy valientes. Os animo a que persigáis vuestros sueños, vuestros propósitos. Pero para eso vais a tener que tomar decisiones en algún momento arriesgada. Tenéis que ser valientes. Como os decía al principio, cuando mi hija se graduó, podéis hablar con ella, soy un poco pesada como madre. Bueno, no sé si como directora, pero como madre lo soy. Y siempre le digo, cada día hay que encararlo con un propósito. Pero hay que encararlo con un propósito y acciones. Aquí nada te va a venir hecho. Tenéis que levantaros cada día con un objetivo, con un propósito e ir hacia él. No sé si os dais cuenta de una cosa. Que sois parte de una generación de hombres y mujeres único. Y que salís al mercado laboral en un momento único. Donde se requieren profesionales muy versátiles como vosotros. Con lo cual, quiero terminar diciendo que realmente me alegra muchísimo ver, cuando os veo a todos vosotros aquí sentados, que los cimientos del futuro están bien asentados. Pero seguir hacia adelante, ser valientes y no dudéis de vuestras decisiones. Muchísima suerte y muchísimas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.